Y ya, ¿verdad? ¿Qué? ¿Mirá qué hora es? Buenas noches, Buenas noches. ¿Saltar? ¿Quién va a estar grabando? ¡Gué, grabele por siquiera! ¡Vaya, vos me llevas! ¡Vaya ya! ¡Vaya vos le has corrido! ¡Baja ya! ¡Y después! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta! para la clínica vayase para allá se van, se van, se van para escondidas ¡Alá! ¿Qué más está grabando para subir la havas? Yo por ejemplo le estoy diciendo a la cámara no puede subir, tiene que hacer el teléfono con el celular y yo con el icono ¿Por qué está bien lento para irse mamá? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien, basta! ¡Muy bien! ¡Muy bien, basta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién va a estar grabando? ¡No, si hay que si va! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Sí bien! Hola, soy la doctora Herrera, ¿usted me está comunicando con la licenciada Fernanda? Sí, ella habla. Le voy a comunicar que su hija está en mal estado aquí en el hospital. ¿Cree que la puede venir a ver? Mi tiempo lo tengo como que muy aprecisado, pero sé que es tan mal, pero ¿sabe qué, doctora? A ella se la buscaron y yo no tengo ni nada que ver ahí. Mire, mi empleo, todo para mí, porque si yo no trabajo, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Mire, le voy a decir una vez más. Mire, te quedas pegada. Ahí, mire, ahí quedas pegada. Cállese, le voy a decir una cosa a la licenciada. Su hija es una menor de edad, usted no la puede dejar en mal estado. Bueno, voy a llegar. Se sientan, se sientan, se sientan. Se sientan, se sientan. No, ahí yo solo me decí que mire, está ahí a mí todo lo que yo. No, yo llego a su hija. Ahí viene. ¿Usted es la licenciada Fernanda? ¿Eh? ¿La licenciada Fernanda? Sí. Le comunicó que su hija está en mal estado. Le va a costar muy caro así las vitaminas y todo, tiene que comprarse más, tiene que responsabilizarse más. No importa, si es cual dinero, no importa. Voy a dejarle dinero a mi hija Dulce para que se compre todo lo necesario. Pero tiene que mirar su tiempo, tiene que mirar la mamá, la niña. Pues que mi tiempo lo tengo muy despiente. Me pica el ojo. Tengo que ir a otros lugares porque mi tiempo no está estable, pero está con mi hija Dulce. ¿Y ya qué haces? ¿No puedo decir que ella es la responsabilidad de ella? No, ya me di. Entonces ya después, ya tranquila me paré. Ya vamos, y luego llego a la casa. No, ¿no se ha abierto una diada? No, porque no me han dicho que está grave, la psicosa esa. ¿Vos me tenés que ir a mi compadre, que le dirás? ¿A quién está? Llegado. ¿Usted está? Sí, fue por el fin de la. Me llamo la pareja real, que no sé de hija Alberto y Alma. Esta es la pareja real, Alma y Alberto. Sí, por el fin. ¿La madre es? Sí, por el fin. ¿Y por su situación? Hay que quizás una relación hasta que ajarse de los ojos. ¿Qué? Aprovechale bien. ¿Vale a tu cara? ¿Vale a tu cara? ¿Vale? Alma. ¿Vale a tu cara? ¿Vale a tu cara? ¿Vale a tu cara? ¿Vale a tu cara? ¿A tu cara? ¿Vale a tu cara? Me voy a llamar nuevamente porque tu hija está en un estado de coma. Te encuentro un estado de coma. ¿Por qué? Yo era muy chorosa de un niño. Mira licenciada, tu hija está en coma. ¿Qué? No. Y me voy a estar aquí. Y me pido pasar. No, y me voy yo. Y después me voy para otro lado. Y después llego a... A la oficina. Llego a la oficina del microtón. Ahí en la mañana. No es por otra. Estamos aquí desde el propio lugar de los hechos comunicando que la niña de la licenciada Jocelyn está en coma. ¡Pobre niña! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! Aquí estamos desde el propio lugar de los hechos informando Canal C Matutino Álvarez Matute. ¡Miren cómo llora la mamá! ¡Mi hija no! ¡Mi hija no! Aquí informando desde el propio lugar de los hechos, Canal C, el canal del pueblo hondureño. ¡Corte! ¡Miren! ¡Miren!